Vamos a jugar un poco al Let It Die El juego que había para la play Buah, no, veneno Era veneno, es un chapo ese Este juego que había para la play Que acaba de salir no hace mucho para PC Todavía no sé muy bien qué cojones es el objetivo del juego He tenido una página de no sé qué Aquí no hay nada Ok, cojones, lanza eso, siempre al mismo sitio No me jodas No me tiene una motosera Vale, coño Ahí Pues aquí que tenemos El gorro, ¿no? Pues ponemos el gorro Este no te haría nada Se me está jodiendo ya Lo malo es que se joden las armas Ah, mira, aquí hay mierda Hostia, hay que hacer aquí Parece que por aquí no debe ser Pero por aquí tampoco ¡Ostras! Eh, ¿qué coño es eso? ¿Qué? Es que pone una música que parece que caiga un rival aquí Debe de ser por aquí, ¿no? Entiendo Pero no salta ¿Qué cojones de botón salta esto? En ninguno Bueno, a lo mejor hay que romperlo sin más Bueno, sí Bueno, ahí viene otro No, no viene Este sí Uh Te la jodiste, puto A ver este Tú también te la jodiste Este que tierra A ver O sea que ahora tengo la motosierra Oh, qué bienes ahí, hombre Ah, que corto Ah, va, que corto Sangra Sangra, puto Vale ¿Por qué cambiamos por esto? Muy bien Ah, mira, aquí hay otro Se puede romper esto también Ahora está Solo había monedas Aquí, ¿para qué vale esto? A ver Hay algo ahí abajo Vamos a ir por él Oh my god Ahora parece un puto asesino Psicópata Con este mandil Vale, vamos a poner esa arma ¿Planchas o qué hostias son estos, tío? Sí, me parecen planchas Madre de Dios Estoy zumbado, es tal que creo este juego Al puto zumbado Aquí hay Vamos a la mochila A la mochila Tenemos un amigo aquí también Tenemos un amigo aquí también Y a este La estranca, bien Ah, bueno, yo también Sé que eran las de ellos Nada más Vamos a ver Vamos a ver Cámbiala por ahí Tú cambiala por... Por ahí Let it be, let it be, let it be 50.000 gracias 50.000 gracias, eh No hay nada Acaba con tal Parecía que hablaran desde atrás Pero no No hay nada 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 Ah, mira, otro sapo de estos Siempre se ha aplastado un sapo por estas fechas A ver aquí que hay Bueno, es experiencia Esto que mierda es Un martillo Pues el martillo lo cambiamos por esto Porque está a punto de reventar Aunque el martillo Está medio jodido Bueno, sigo en nivel 1 Hay que joderse Ah, baja Uno que no me quiere matar en todo el juego ¿Qué? 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 ¡Papá! 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 Let it be, let it be, let it be, let it be Vamos por aquí Esto supongo que será para comprar, ¿no? A ver, el pantalón tenía Lo que necesitaba era algo para pata arriba Mandil, ya tengo Mandil, ya tengo ¿Serán las mierdas que tengo yo? A lo mejor es para guardar ¿No? No, no sé Va, que le den Amigo, estoy a full Entonces, a ver Vamos a ver ¿Para qué me sirve marcar esto? Clasificar, tal, tal, tal Vamos a desaparecer, desaparecer No, 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 no No, 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 no Esta es una La Escripción Me Joder, no había nada de esta. Se pegan entre ellos. Mierda. Vamos a ver. Ya, tenés que romper un poco. Ponme el punto martillo, que me revienta ahí. Uff, está apaldado, ¿eh? Normal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a darle a este ¡Grr! 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 No entiendo nada, pero ¿por qué no puedo comer, joder? Vale, ahora sí. Aquí están los suelos y... Joder, vale, comida de mierda. Esto lo metemos pa' aquí. Ahora, entonces, se queda aquí y ahora. Desde aquí no puedo comer, vaya gilipollas. Y desde el menú no, claro. En fin. Vería, macho. Eso está mal hecho. A la hostia. Se lo han teclado. Bueno, pues será... No sé. Será pa' allí, ¿no? ¡Oh! Solo por hacer esta tontería he tenido que quitarme vida. Tendría que perder vida. ¡No, no! ¡No! 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 Cojones, por aquí no vi de antes. Bueno, igual no. Así. No sé, no debí venir porque no me suenan estas escaleras. Pues el sitio era calcado, ¿cómo reutilizan, eh? La mata. Madre mía. Todas las zonas son iguales, tú. Todas, ¿eh? Todas las puntas zonas son similarísimas. ¡Oh, my fucking god! ¿Y esto? ¡Oh, my fucking god! ¿Qué pasa con eso? Al menos con un bicho que me quita media vida de mi cual. ¡Oh, my fucking god! ¡Ona, me falló! ¿Estás en dolor? ¡Of course, you did die after all! I think dying is pretty awesome, though. ¡Si tú lo dices, chat! I'm sorry. Let me introduce myself. I'm in charge of insurance sales in the Tower of Barbs. My name is Kiwako Seto, and I work for Direct Hell Insurance. Many people die in this tower in countless numbers of cruel and unusual ways. And we, at Direct Hell Insurance, are here to support those on the brink of death. Now, allow me to explain our insurance plan for you. I ask for algunas personas que me visit... You're right. Produced your insurance plan for life. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Que ya me canso ¿Qué quieres que te diga? Ya tengo ganas de guardar o algo A ver, ¿aquí qué pone? Joder, 44 A lo mejor no acaba nunca No, no Si de la 4 seguro que todavía hay una 5 Pues... aquí me quedo No le sigo subiendo porque va a tener que saber dónde acaba esto No, no No, no No, no No, no No, no No, no Vale Tío, el modo online muy cojonudo Pero lo que quiero... Voy a ver el menú inicial Lo que quiero es dejarlo ya Porque ostias, es que esto nunca acaba Nivel 8 Nivel 8 No 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 A ver A ver A lo mejor así sí A ver A lo mejor así sí No Hombre, es que si no me apetece seguir jugando ¿Qué cojones voy a pasar? ¿7 fases seguidas? No O sea, paso 4 o sí Y Y si quiero descanso, ¿no? Sería lo normal A ver qué pasa al día de esa hora de espera Supongo que volverá a la base con el mismo personaje Digo yo Vale Vale ¿Y eso qué coño es? ¿Cómo se va? Siempre es genial aquí ¡Suscríbete como siempre! He quitado todo esa mierda Aparece una caja ahí Pero bueno, sigo en el nivel 8 Que eso es lo interesante Vale Ah bueno, esto no puedo abrirlo hasta 19 minutos No puedo abrirlo Y en la base hay un globo ahi que me lo marcan habrá que ir por él Ah, modo de lucho online Es que no quiero probar el modo de lucho online ahora Amigo ¡Aquí vamos! Gracias por usar el propio de Azmeh. Estarás estacionado aquí por hoy. Mi nombre es Tetsuo. Déjame saltar directamente a los detalles. Estarás capaz de... No tío, es que no quiero ir a esa mierda. ¿Lista de equipos? ¿Por qué mierda es esto? No. Gracias por registrar. Tu flaga de equipo especial será colocada dentro de tu habitación pronto. Hazlo orgulloso. Puedes cambiar tu equipo a ningún coste. Solo una vez. Pero... Después de eso, serán cargados. Así que, fíjate. Por favor, disfruta de la línea de ataque de Metro de Tokio. Oh, y como un bonus especial. Tu primera camisa es gratuita. Seguire a esta máquina de ticket. La frente de Metro. Cuando estés listo. Vamos... Un momento. Ya... Un momento. eti omos start... Des rutina de これados. Un momento sin importante. Está tan smashable.